Para programar en Minecraft Education Edition con MakeCode necesitamos tener instalado el juego en nuestro dispositivo junto a un programa externo llamado Code Connection. Podemos descargar el juego y Code Connection desde la página oficial de Minecraft Education Edition. Desde la web de MakeCode podemos practicar a programar con Minecraft en MakeCode, pero no veremos el resultado de esta programación en el juego porque esta plataforma no cuenta con un simulador. Para programar con MakeCode en Minecraft creamos un mundo nuevo en el juego. Una vez dentro del mundo podemos conectar con el programa de Code Connection de dos maneras, escribir el comando Code en el chat o abrir el programa y copiar y pegar en el chat de juego el comando que nos da. Después de establecer esta conexión, Code Connection nos pide que seleccionemos el lenguaje de programación que vamos a utilizar para programar en Minecraft. En nuestro caso vamos a seleccionar MakeCode. Al hacerlo se abre una ventana con el programa y en el mundo de juego aparece la gente, un robot virtual que reproducirá las órdenes que programemos en MakeCode. Para empezar a programar en MakeCode tenemos que seleccionar nuevo proyecto. A partir de este momento podemos empezar a programar en MakeCode instrucciones para que se realicen en el mundo de juego. En los siguientes tutoriales exploraremos los diferentes bloques de programación que podemos utilizar en MakeCode para programar en Minecraft mientras aprendemos a programar la construcción de una casa en el juego. Es importante recordar que las instrucciones que programemos en MakeCode no se realizan inmediatamente en el juego. Para que la gente realice las órdenes debemos escribir en el chat de juego la palabra que tengamos escrita en el bloque donde vamos a ir anotando el código de nuestro programa. Este bloque y otros relacionados con el jugador podemos extraerlos de la sección azul de la izquierda en MakeCode donde vamos a encontrar comandos para programar órdenes que suceden después de diferentes eventos que realice el jugador como caminar, morir o lanzar una flecha.